¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Juan! ¿Y este quién es? ¡Badur! Una cosa es Juan y otra cosa es Badur Basta de hablar de mí como si fuese un pendejo, che Encima me la estoy cruzando todo el tiempo Es una especie de sirena ¡Es tuya, boludo! ¡Y vos, espermo! ¡Dejá de presalirme porque te voy a denunciar a vos y a este idiota que me mandaste! ¿Qué uso va a morir? ¿Este? Bueno, pero no, machi No has perdido un buen gusto, Badur, ¿eh? Juan intenta disimular que es muy, pero muy cursi Y Luciana le cree Porque no le desagrada del todo pasar tiempo con él ¡Eh! ¡Pará, boludo! ¿Puedes decir que se está complicando? No, más complicado de lo que estás ¡Estránate! La brigada del Sino Civil, ¡no vamos! Mirá vos, qué casualidad Entiendo, no, la oportunidad es, sí, entiendo El negocio yaya son las cosas, ¿viste? Pero acá podemos hacer la diferencia, boludo Le sacamos 200, 300 lucas fácil, ¿verdad? ¿300 lucas? De 10 ¿Cómo me vas a esconder? ¿Estás loco? No sabía que tenía llave Tiene que quedar bien quieto durante todo el estudio No deja nada, se murió de un tumor en la cabeza Yo estaba enferma y no me dijo nada ¡Ey! Juan ¿Qué es este lugar?